Vamos entonces, si conoces la Biblia, es imposible que no te formules la siguiente pregunta, ¿ok? Escuchen lo que voy a decir, que es muy importante. ¿Por qué Dios tenía favoritos? ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Por qué Juan era el discípulo amado? ¿Por qué lleva a Juan, a Jacobo? Lleva tres, a Juan, a Jacobo y a Pedro. Cuando se encuentra con Moisés en una nube. ¿Por qué le permite a estos tres observar un fenómeno sobrenatural? Porque cuando Lázaro, el mendigo, muere, es observado por este hombre rico, sobre cuya casa reposaba de espaldas y los perros le lamían las llagas. ¿Por qué estaba expuesto sobre el regazo de Abraham? ¿Por qué Abraham tiene un lugar de privilegio en el cielo? Escuchen lo que estoy diciendo, juez. No, 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 no tomen así, a la lejera. Son cosas importantes. Porque estamos hablando de la preferencia. Estamos hablando de la selectividad. ¿Ok? ¿Ustedes me están siguiendo? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto, loco. Miren este de acá. El origen de las especies de Darwin. Yo leí hace poquito sobre el proceso de selección natural, ¿ok? Está, 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 ¡ay, la mierda! Estoy aquí en la página. Eso estaba en, ¡ah, mierda! Está por ahí, está por ahí. Es recurrente en Carlitos Darwin, ¿ok? Pero, pero, sobre todo, la mierda, carajo. Es un desastre acá. Anyway, vamos por acá. Los más fuertes se comen a los más chicos. Yo no estoy de acuerdo con Charles Darwin, pero... Es la historia de nuestra naturaleza. Hay animales, hay insectos que han sobrevivido. El paso de los milenios. Unos han superado a otros. En el reino de Dios, el reino de Dios, que es una monarquía, aunque le entienda, Dios elige su propia gente. Jesús eligió doce apóstoles. Entre esos doce, uno lo iba a traicionar para que se cumpliera la escritura. Jesús amaba mucho a la familia de Lázaro, al que resucita. Tenía dos hermanas, Marta y María. Bueno, eso está bien, eso se puede entender. Era un ser humano y tenía sus preferencias y, bueno, tenía una elección con respecto a la familia de Lázaro. Eso se entiende. Hasta ahí yo lo entiendo. Sin embargo, ustedes saben, yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias. Dentro del sistema para el que yo apuesto, dejen de lado la monarquía, es un tema mío, personal. Dentro del sistema, no solamente por el que yo apuesto, sino por el que yo vivo, ¿ok? Cómo transito y trasunta mi vida, ¿ok? Es el mundo que tiene que ver con mi forma de ser desde que soy un niño. Un niño. Siempre he sido capitalista, ¿ok? Esa es mi forma de entender el mundo, por una cuestión familiar, por una cuestión de DNA. Me nace de natura, ¿ok? Sin embargo, en mi sistema político, en mi sistema económico financiero, y lamentablemente en mi sistema emocional, recuerden, yo soy psicólogo, de formación académica, también los grandes se comen a los más chicos. Y hoy el commodity es, 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 es attention, la atención, ¿ok? La atención, el que recoge atención, el que gana atención, es el que lleva a la delantera. Pero en el capitalismo, escucha lo que voy a decir, el capitalismo genera pobres y ricos. Lo voy a volver a repetir, para que quede claro. El capitalismo genera pobres y ricos. De modo que, el sistema político por el que yo apuesto, no es, finalmente, el edén. Es mejor que la otra propuesta. La propuesta comunista, o los criterios socialistas, que son parte de una adhesión monárquica. Tienen mucho que ver, mucho que ver, con grandes monarquías europeas. Llámense, Suecia, Bélgica, Noruega, Países Bajos, Holanda, que no es otra cosa de Holanda, España, Canadá no es una monarquía, pero es parte del Commonwealth británico, son países con una enorme estructura socialista, en términos de beneficiar a la comunidad con ciertos servicios, que son un sine qua non para estas sociedades, con las que yo apuesto también, yo apuesto por un seguro médico universal, para todos los peruanos. El tema de la educación es más picante, es un tema mucho más sensible, pero no es tan fácil, ¿ok? No es tan fácil. Pero tendría que haber una educación elemental para... para todos. El tema es que el capitalismo genera pobres y ricos. Cuando yo observo el mundo, este es el mundo, este es el mercado, esta es la polis, este es el pan con mierda que tienes que comerte todos los putos días de tu vida. No importa quién mierda seas. No importa quién mierda seas, brother, quítate esa estupidez de la cabeza. El mundo, esta mierda es mierda para todos. No, 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 amigo, no, yo no tengo todo resuelto. Esto que está acá es una mierda, y te quiere comer. En esta mierda, en esta mierda, yo pertenezco al 3% de la población coquillan americana. Coquillan. 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 Ni siquiera mi sector demográfico. Y regresamos a Carlitos Darwin y nos quedamos un poquito con Francis Fukuyama. Este es un libro de... Este es un cineguadón de comienzos de la década de los noventas. Yo lo estoy leyendo muy tarde, ojo, eh. Pero leía... ¡Ay, la mierda! Se me cayó otra vez. Leía una parte interesante y decía Moreover, while capitalism may be capable of creating enormous amounts of wealth, it will continue to fail to satisfy the human desire for equal recognition or isothemia. Eso es un término que tiene que ver con la gratificación personal, ¿ok? With the division of labor come differences in the dignity of different occupations. Garbage men and busboys will always be treated ¿escuchan esta parte? With less respect than brain surgeons. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me comió la página! ¡Puta madre! ¡Carajo! ¡Mierda! Bueno, la parte final también me interesa. Dice As long as occupations are regarded as prestigious while others are seen as degrading, degrading, then no absolute level of material prosperity will ever correct this situation or overcome the daily damage done to the dignity of those less well-off. Entonces ¡Ah! ¡Mierda! Odio cuando me pasan estas cosas. ¡There we go! Entonces aquí nos está diciendo Francis Fukuyama que es un autor de la década de comienzos de las finales de los 80 comienzos de los 90 un libro que yo nunca leí me lo recomendaron 150 mil veces recién lo estoy leyendo. Esto tiene que ver con el inicio de todo lo que fue la globalización. ¿Ok? Este sujeto nos está diciendo que finalmente el capitalismo tampoco ha resuelto los grandes problemas. Genera mucha gente que va a ser parte de un derrotero que nunca va a lograr los beneficios que ofrece el capitalismo. Yo les decía yo pertenezco al 3% 3% de la población coquillan americana coquillan ni siquiera yo soy hispano coquillan entonces vivo en un mundo en el que yo puedo observar como los grandes se han comido a los más chicos no ha habido una intención de comerse a nadie pero el talento la capacidad ha generado que unos logren determinados beneficios y otros no no es lo mismo graduarte en Estados Unidos de administrador de empresas vas a conseguir un trabajito por ahí puedes conseguir un trabajo en un banco y graduarte de médico en este país en este país un médico al comenzar su primer salario son 115 mil dólares al año es una fortuna aquí es una fortuna es mucha guita ojo eh para comenzar en Sudamérica bueno no sé eso triplica el salario de un no sé cuánto ganará un médico al recibirse pero acá es mucho dinero los 115 mil dólares anuales en Sudamérica también sigue siendo mucha plata sin contar la Argentina que es el apocalipsis la Argentina no cuenta los peronistas han destruido la Argentina la Argentina no cuenta ya es un país del cuarto mundo no cuenta me refiero a los otros no es países restantes cinco ocho países sin contar Venezuela que es un país del séptimo mundo anyway no todos pueden ahora si no todos pueden escuchen lo que voy a decir escuchen lo que voy a decir y se los dice una persona que pertenece al 3% de los cocaine americano 3% quiere decir que no solamente tienes una vida resuelta sino que vives de tus inversiones ok cuando tú vives de tus inversiones quiere decir que tú no tienes que trabajar yo me puedo levantar todos los putos días de mi vida y yo no tengo que trabajar yo no necesito claro empezaría a vivir de mis ahorros esperando el retorno de las inversiones a fin de año eso no es bueno yo trabajo porque a mí me gusta trabajar y porque considero que soy un hombre joven tengo 57 años me considero de 37 no me jodan más yo pienso que tengo 37 y se acabó bueno de tanto pensar que tenía 37 me caí el año pasado jugando a la pelota tenía 56 años me fracturé la clavícula pero está bien la vida es así yo trabajo porque me satisfacen yo quiero servir a la comunidad y a mí me gusta gastar el dinero que ingresa a mí no me gusta gastar lo que está reposado se gasta lo que entra por un bolsillo sale por el otro bolsillo pero tiene que estar entrando las inversiones ahorros assets propiedades ese es otro tema aparte si eres un hombre joven tienes que trabajar no sé es mi forma de ver el mundo hay gente que dice Miguel rascate los huevos no estoy para esas cosas no estoy para esas cosas el hombre tiene que producir hasta donde se pueda mi mujer se mantiene porque trabaja 40 horas lo más probable es que mi mujer hubiera pasado la presencia del señor hace 6-7 meses fácil pero trabaja sigue trabajando para la compañía para la que trabajaba antes de la amputación trabaja 40 horas porque ella es purchase manager hace las compras para esta gran compañía y después lidia con customer service con todos los clientes que llaman de diferentes estados California Nueva York New Mexico es americano les habla su idioma no necesita ir a la oficina que queda acá 10 minutos no necesita trabaja desde la casa completamente conectada con todo su equipo ¿ok? el trabajo dignifica al hombre dice la Biblia pero la verdad de la milanesa es que en el capitalismo no todos pueden no todos pueden no todos pueden no todos pueden y entonces y entonces es que tienes que tener una perspectiva social es por eso es por eso que a mí me entusiasma más bueno acá hay una cuestión de historia obviamente ¿no? el Perú es un imperio es por eso que yo soy monárquico pero a mí me entusiasma más tener una inquietud social que resuelva necesidades inmediatas porque el capitalismo como tal que a mí me ha beneficiado aparte con las pelotas que yo me he encontrado estaba en el área me hace recordar a este delantero chileno Carlito Caselli un hijo de puta nos llenó la ganasta nos llenó la ganasta a los peruanos nos hizo mierda así peticito chaparrito corpito ese estaba en el área loco esperando una pelota y sabía y sabía ubicarse en el lugar adecuado para reventarte el culo yo tuve mucha suerte yo esperé esa pelota esperé varias pelotas y supe resolver fue hasta la preparación también pero no todos pueden no todos pueden yo lo veo en el trabajo veo cuánto rinde fulano cuánto rinde mengano cuánto rinde sutano y que le espera a fulano a mengano y a sutano dentro de la compañía y esto sucede en todas las compañías más aún en una compañía de ventas donde yo hice gran parte de mi carrera ahora estoy en customer service eso es otra cosa eso no es ventas ok ahí loco lo que cuesta lo que dice en la góndola eso es lo que pagas te vas a la mierda eso es lo que cuesta eso es lo que pagas ahí no hay no hay nada de eso loco que me hagas una rebajita que no de acá además que existe una promoción de la compañía listo está bien si le aplica la promoción ya está donde se pueda ok pero no todos pueden no todos pueden es por eso que en el capitalismo tienes que tener una perspectiva social porque si no tienes una perspectiva social mucha gente queda de lado loco peor aún peor aún en países como Ecuador Perú Bolivia con fuertes problemas raciales peor aún porque va a haber un desplazamiento étnico siempre va a haber un desplazamiento étnico peor aún peor aún gracias a Dios es el problema de Chile también ahí la sacamos barata a los peruanos gracias a Dios gracias a Dios Chile también tiene ese problema y es más agudo porque duele más lo voy a volver a repetir es más agudo porque duele más pero no solamente eso Chile tiene un serio problema de clasismo clasismo entonces al problema del racismo se le suma el problema del clasismo y entonces el sueño de ser una gran nación queda frustrado para beneficio de todos los peruanos gracias a Dios las cosas tienes que decir las drogas ay ay no digas eso ay no digas y qué mierda dijiste qué mierda dijiste quién mierda eres ay no digas eso si algo tengo en el corazón es un odio de la puta madre hasta donde pude resolví todo a golpe hasta donde se pudo hasta donde se pudo perdí empaté me sacaron la mierda y entonces el capitalismo no es el Edén no es el Edén pero lo otro lo otro es el hambre el ejercicio del control que es lo que perseguía este señor Serrón este señor Serrón les metió el curro a todos ustedes les hizo creer que era comunista no, no, no loco no el comunista es un proceso desfigurado que deviene en el ejercicio del control régimen castrista es lo que tiene Maduro en este momento y que es lo que está generando Ortega con el paso del tiempo ya es eso lo que está generando régimen castrista en Nicaragua aconteció algo algo muy interesante cuando cuando Jimmy Jimmy Carter le quita el apoyo a Somoza y decide no enviarle más armas recuerden los Somoza todos habían estudiado en West Point ok todos los Somoza se estudiaron en West Point es que los sandinistas se empiezan a armar hasta los dientes y se empiezan a formar todas estas pequeñas revoluciones aisladas que finalmente terminan por socavar a Somoza Somoza huye termina en en el Paraguay y en el Paraguay es asesinado por un terrorista argentino de apellido Merlo ok que va a ser un poco el derrotero de Bukele Bukele finalmente los salvatruchas lo van a liquidar en Oregon en California donde lo coloque Estados Unidos Bukele no va a poder seguir viviendo en El Salvador ok lo que ha hecho Bukele es una cosa extraordinaria extraordinaria ustedes no tienen idea lo que es un salvatrucha uy Dios mio ustedes no tienen idea yo he jugado a la pelota con uno con otro salvatrucha son bien jodidos puta madre es más no cuando yo me fracturé la clavícula me la fracturé ante un guatemalteco ante un chapín pero no tuvo nada que ver este muchachito ok yo perdí el conocimiento y caí no tuvo nada que ver el tema es que Somoza fue derrotado por estas pequeñas células revolucionarias que se fueron armando hasta los dientes sandinistas que finalmente lo terminaron sacando del poder luego asumiría esta junta donde también aparecería Violeta Chamorro que se retiraría pero ahí vinieron las maniobras de Ortega Danielito colocando a su hermanito Humberto y después todo lo que ustedes ya conocen 2006-2007 sería elegido presidente hasta el día de hoy loco el ejercicio del control claro que todavía Nicaragua no ha cobrado el matiz el tenor de Venezuela y de la isla caribeña de Cuba pero por ahí va estos regímenes no han podido resolver las necesidades del ser humano de la población el capitalismo mal que bien si ha podido resolver una gran cantidad de problemas pero no todos es por eso que tiene tiene sus grietas ahora si Dios escuchen esta parte porque esto es muy importante tiene sus preferidos es más si ustedes leen la Biblia Dios te elige el que le entienda Dios te llama el que le entienda si Dios tiene sus preferidos lo voy a volver a repetir Dios tiene sus preferidos Dios tiene ciertos ángeles con los que se maneja se maneja con el ángel Gabriel se maneja con el ángel Miguel los libros apócrifos de la iglesia católica apostólica romana que son seis libros dan cuenta del ángel Rafael anyway hay otros ángeles arcángeles son preferidos son parte del reino de Dios ok y fíjense ustedes que Dios dice que nosotros somos superiores a los ángeles cosa curiosa si Dios tiene sus preferidos en qué se equivocó Dios o será que Dios no es comunista nunca ha querido repartir la torta en partes iguales si yo te elijo a ti para que tú estés conmigo yo te estoy eligiendo en detrimento de los demás el capitalismo lo que hace es generar un grupo de élite que vive a expensas de los demás a partir de su trabajo o de su empresa o de sus inversiones pero finalmente estás viviendo a expensas de los demás el tema es que en el capitalismo el que está en el llano vive también a expensas de los demás porque vive de la empresa que tú promueves cada uno usufructa del otro pero no todos cosechan lo mismo cada uno siembra de manera diferente yo como cocinero de un restaurante siembro al cocinar para tus clientes esa es mi siembra cuál es mi cosecha mi salario mi quincena pero ese es el rol que te corresponde en la sociedad el capitalismo genera ricos y pobres y ese problema no lo ha podido resolver es la naturaleza del capitalismo en el capitalismo también se da la supervivencia del más fuerte lo cual es muy loco porque yo no considero que yo tenga fuerza fuerza física ¿ok? ah sí para patear era bueno pero no considero que sea una persona que tenga fuerza física mi fuerza ha sido mental para resolver problemas he ido resolviendo problemas que finalmente me han me han regalado una vida próspera a pesar de que yo vivo de una manera muy discreta pero muy discreta muy discreta yo vivo una vida muy discreta es la vida que yo elijo que me hace feliz la fuerza está en tu capacidad de tener dominio sobre lo que te es trascendente es por esa razón que la China hace 40 años eligió tener dominio comercial en vez de proponer un dominio militar es ahora que la China ha entendido que para continuar su proyecto de dominio comercial necesita del dominio militar y porque tiene la herida de Taiwán es una herida muy fuerte para Main China pero en realidad el chino por naturaleza opta por el dominio comercial es su naturaleza de suyo su inmanencia es su inherencia el capitalismo chino que nace de un torbelino de una vertiente comunista que es el partido comunista chino que es el ejercicio del control del control de que de tu vida el partido comunista chino controla tu vida en la medida que vivas en Main China una vez que sales de China listo ya no les interesa en la medida que no regreses si vas a regresar si les interesa pero si no vas a regresar ya para los chinos eres un extranjero se acabó pero si vives en China los chinos controlan tu vida a través del social credit system te asignan un puntaje y ese puntaje tiene que ver también con el capitalismo de la supervivencia del más fuerte y entonces Dios se equivocó Dios es un Dios malo entonces porque tiene sus preferidos tiene sus elegidos el discípulo amado dice la Biblia a propósito de Juan que moriría viejito en la isla de Patmos escribiría el Apocalipsis el discípulo amado el discípulo amado la única vez que Dios lloró fue cuando resucitó a Lázaro y Jesús lloró dice la Biblia fue la única vez en toda la Biblia no miento miento también llora cuando ora ora un día antes de ser capturado llora se pone a orar y le salen lágrimas de sangre dos veces lloró en toda la Biblia en todo en todo el Nuevo Testamento yo soy el que soy dice Dios en el Antiguo Testamento yo soy el que soy yo soy el Alfa y el Omega el principio y el fin mierda y entonces y que hay para mí porque siempre te tienes que hacer esa pregunta y no importa quien seas no importa quien seas loco te tienes que hacer esa pregunta y que hay para mí porque tu iniciativa te impele a formularte esa pregunta y que hay para mí que hay para mí a donde vayas loco en el aeropuerto que aterrices a la oficina que entres al ascensor que te subas a la bicicleta en la que te montes el parque por el que camines o la gente con la que te encuentres que hay para mí pero también te tienes que formular la siguiente pregunta ¿cómo puedo beneficiarte? ¿qué puedo hacer yo por ti? es por eso que yo les hablo y que para mí es muy importante esta propuesta entre todos un seguro médico universal para todos los peruanos un sistema de tributación adherido al que ya tenemos llamado Si Podemos de recolección de impuestos de gente que trabaja de manera personal voluntaria una apuesta voluntaria ustedes dicen no se puede si se puede claro que se puede todo se puede todo se puede si te lo propones la vida siempre te va a decir no se puede no, no, no loco si se puede hay cosas para las que no no, claro no, hay cosas para las que no obviamente el tenis a mí me ha enseñado cosas muy interesantes hay rivales a los que yo no les puedo ganar y hay rivales a los que yo les puedo ganar y hay rivales con los que empato pero el tenis te demuestra claramente que hay gente que es muy superior a ti rápidamente te doblegan es un deporte muy interesante muy muy interesante muy muy interesante tú sabes cuáles son tus limitaciones ok nada más que estés inspirado puta madre ya es una locura pero es un deporte que siempre te demuestra quien eres rápidamente rápidamente no es como el fútbol que a veces te tiras para atrás te tiras para atrás sale un pelotazo una bomba loco cae en la cancha opuesta alguien se mete un pique gol y ganaste en el minuto 49 del segundo tiempo eso sucede en el fútbol en el tenis no en el tenis no tienes no tienes el talento la capacidad 6-0 6-0 a tu casa entonces Dios Dios se equivocó Dios se equivocó porque si Dios tiene preferidos no era que Dios te amaba dice la Biblia que Dios te ama de tal manera amó Dios el mundo Juan capítulo ah mierda capítulo 3 versículo 16 que envió a su hijo Jesucristo bla 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 no lo digo yo lo dice la Biblia loco conmigo no se metan lo dice la Biblia yo hablo todo este pango mierda el pango mierda es mío pero las cosas a las que yo apelo están ahí escritas loco loco y entonces es observar en esta mierda en esta mierda que hay para ti loco puta que hay para mí en esta mierda loco que hay para mí estás ahí en Juliaca te paras en un cerro que dice puta que hay para mí observa el mundo loco observa como la gente va resolviendo problemas loco que hay para mí pero cuando te preguntes que hay para mí como puedo yo colaborar con toda esta gente el día que tú empiezas a colaborar con terceras personas te vas a dar cuenta de que ahí está lo tuyo vas a encontrar lo tuyo lo verdadero lo que es para ti loco que hay para mí dale la mano a terceras personas gracias a Dios yo trabajé en ventas toda mi vida y cuando trabajas en ventas les estás resolviendo problemas a la gente ok y ahí te das cuenta rápidamente mi caso es muy especial a mí me gusta mucho la lectura y una cuestión familiar también yo me tragué la biblioteca de mi viejo antes de salir del Perú tenía solamente 17 años yo también la tragué me la devoré hay libros que ¿quién mató a Palomino Molero de Vargas Llosa? una buena nouvelle me acuerdo la biblioteca de mi viejo la novia robada la novia robada me acuerdo Donetti Uruguayo la novia robada es parte de la biblioteca el chivo expiatorio el chivo expiatorio la fiesta del chivo me acuerdo la fiesta del chivo son libros de mi viejo son libros de mi viejo un mundo para Julius me acuerdo todo eso está bien no me esperen en abril de Chenica de Grace a Chenica libros que le digo en mi casa casi en mi familia mejor dicho casi en mi familia Dios nace de un principio equivocado porque tiene sus preferidos como el Dios al que tú amas al que tú le estás agradecido él tiene él tiene un comité de elite así como lo tenía la ex Unión Soviética tenía su comité de elite así como Fidel tenía su su comité de elite en el régimen castrista así como Perón tenía también su comité de elite así como Maduro tiene su comité de elite Dios también tiene su comité de elite tiene su grupo de confianza en detrimento de Lucifer de Satanás ¿no? el ángel caído que es el que gobierna toda esta mierda me siguen me están entendiendo lo que les estoy diciendo y después está el capitalismo estoy haciendo un parangón entre el criterio de preferencia de Dios y el criterio de selección natural del capitalismo y además e involucrado al criterio de selección natural de la supervivencia del más fuerte de Carlitos Darwin ustedes me han escuchado ¿no? ¿han entendido un poquito? porque después está la protesta sales a protestar pero protestas sin entender lo que es el mundo para protestar entiende primero lo que es el mundo tú me dices ah Miguel pero el racismo ah sí ándate al África ándate al África en el África los morenitos más claritos subestiman a los morenitos más oscuros no solamente por el color de la piel y esto es en en Zimbabue en Sudáfrica en la misma Guyana ecuatorial que tiene que ver mucho con todos nosotros por la lengua castellana sino además por los rasgos el que tiene rasgos más Caucasians subestima al morenito más puro el racismo también se da en el África en la India escúchenme 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 esta porque este es fuerte lo que voy a decir ¿no? ¿eh? sí escúchenme lo que voy a decir en la India escúchenme porque esta parte es importante en la India los hindúes recuerden la India tuvo ocupación británica por décadas ¿ok? en la India los hindúes de piel más clarita subestiman a los hindúes de piel más oscura y cuando realizan los enlaces matrimoniales que tienen que ver con una dote de carácter económico lo realizan con parejas de su mismo color de piel y entonces ¿qué es lo que yo Miguel? ¿qué es lo que yo concluyo? y en este país que tiene 300 años tratando de resolver el problema del racismo cada día está peor aquí el racismo váyanse enterando cada día está peor ustedes no tienen idea lo que es el racismo en este país ustedes no tienen idea el racismo no tiene solución el racismo no tiene solución ¿ok? por eso por esa razón entiendan por favor entiendan un poquito de cabeza un poquito de cerebro utilicen ok vamos a ser generosos utilicen solamente el parietal izquierdo a ver Lucidarsi con el izquierdo yo soy zurdo utilicen el parietal izquierdo para entender lo que les voy a decir no tiene solución si no tiene solución si el capitalismo genera pobres y ricos tiene que haber una vocación de servicio social de resolver problemas inmediatos para la gente más necesitada apostar por el bien común el bien común ¿para qué? ¿para qué? para nivelar las aguas porque el Dios que te creó el Dios que te creó tiene sus elegidos y no eres precisamente tú si Dios parte de un criterio Carlitos Darwin Francis Fukuyama si Dios si Dios el Dios que te creó brother yo 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 el Dios que te creó brother ¿ah no lo entendiste? ok tú eres budista o eres musulmán está bien no importa vamos a restringirnos a los que somos judeo cristianos el Dios que te creó el Dios que te creó brother el Dios que te creó si el Dios que te creó tiene sus favoritos y el capitalismo genera pobres y ricos y yo te acabo de decir yo pertenezco al 3% del universo Caucasian americano Caucasian donde no están incluidos ni los Asians ni los Hispanic ni los African American nada yo pertenezco a ese grupo y no soy parte de ese grupo porque yo soy hispano ¿cuál es la mejor opción? ¿cuál es el mejor régimen? el mejor régimen para mí es la monarquía pero olvidémonos de eso olvidémonos de eso ese es el mejor régimen lejos ok es el gobierno el sistema político de gobierno de Dios mi reino no es de este mundo le dice a Pilato te lo dije brother te lo dije la facultad termina el día que te entregan tu diploma universitario te quedaste brother te quedaste y un hijito de papá te tiene que venir a madrugar ahora a contarte como se escribe la historia puta que pena loco ahí está bájate ese enfermoneo ¿no? o sigue una chamba ajá te agarré te agarré te agarré yo te vengo a decir cómo se hacen las cosas la supervivencia es el más fuerte loco jode ¿no? claro que jode y además te estoy diciendo que el de arriba el de arriba tiene sus preferidos no, 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 no sí eligió solamente a 12 ajá ajá te acuerdas cuando Gareca llamaba a su selección él elegía a los que él creía conveniente ajá como jode que te digan eso ¿no? el mejor sistema es la monarquía pero está bien no importa olvidémonos de todo eso hay que buscar el bien común hay que buscar el bien común porque de la forma en que está organizado el mundo es una mierda el mundo es una mierda el mundo es una mierda te lo está diciendo una persona que pertenece al 3% de la población Caucasian de este país al 3% el 97% de los Caucasian de este país yo no pertenezco a ese grupo yo te lo puedo decir yo yo Miguel yo te lo puedo decir yo te lo puedo decir si Dios tiene sus favoritos y este mundo de mierda te come genera pobres y ricos ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? sigue siendo el capitalismo sigue siendo el capitalismo sigue siendo el capitalismo te lo digo a pie juntillas sigue siendo el capitalismo sigue siendo el capitalismo sigue siendo el capitalismo con todos sus errores y desvaríos lujurias lascivias y concupiscencias sigue siendo el capitalismo pero en ese capitalismo tienes que encontrar cuál es tu lugar en el mundo para qué para poder servir a los demás y tiene que haber un proyecto de bien social buscar el bien común si tú no buscas el bien común tú no puedes formar un partido político y presentarte a la presidencia si dentro de ti si dentro de ti se hospeda un espíritu de corrupción de ambición económica tú no puedes presentarte a la presidencia tú tienes que tener esa mierda resuelta tú no puedes tener la intención de querer crecer económicamente la casa de Pizarro no es para ti no es para ti no es para ti porque vas a lastimar una nación vas a seguir interrumpiendo el sueño de crecer el Perú tendría que estar en 7x en este momento 3x sería suficiente pero en 7x y no estar caminando producto de la minería bajo piloto automático ahí los tienen ya les expliqué ontológicamente etimológicamente de donde nace el criterio de las diferencias entre los seres humanos yo no sabía eso ya te enteraste yo yo ya te enteraste loco ya te enteraste ¿por qué creen ustedes que Chile a pesar de saber que ha sesgado la esperanza los sueños de la nación boliviana de volver a acceder al mar opta por neutralizar su salida en beneficio de su propia nación ¿por qué creen ustedes que lo hace? lo hace bajo el criterio del más fuerte como yo soy más fuerte que tú no te voy a permitir salida para beneficio de los míos la supervivencia del más fuerte Carlito Darwin The End of History and the Last Man de Francis Fukuyama lo estoy leyendo 35 años después me tendría que jalar las orejas pero bueno en su momento me lo ofrecieron nunca lo quise leer pero ahí Chile tiene encuñado la maldición de haber frustrado a una nación sudamericana de tener salida y las maldiciones un buen día te hacen pasar por caja el chino no lo sabe los chilenos no lo saben no saben claro que no lo saben ¿usted cree que no lo saben? la transgresión de la inteligencia es la sabiduría no voy a volver a repetir la transgresión de la inteligencia es la sabiduría yo soy Miguel desde South East Florida Dios los bendiga